Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes a todos. Siento el retraso, pero es que el tema de la tecnología, la cosa, ustedes saben. Peter, ¿cómo estás? Emmanuel, gracias por estar. Rode, Marce, a ver, ¿qué más está aquí? ¿Qué? Elia Jacob Bogacía, Pedro, Jaycee, Cristina Vargas, Fanju Claudia, Pedro G. Bueno, hoy tengo, buenas tardes, hoy voy con un poquitico de retraso, pero bueno, puedo estar un poquito más tiempo con vosotros. Hoy tengo otro invitado, esta es la semana de las invitaciones. Brutal, brutalísimo. Iris, que también está por aquí, Diego, Nina, ahí veo gente nueva en este directo, qué fuerte. Marce Ruiz, desde Argentina, un besito. Peter, con muchos corazones de colores. Criollo, España, esto es una bandera venezolana, estoy de Venezuela, seguro. Ponce, Matt, Lina, hola Lina, Adri González, Made in Hot Pot. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Aníbal, Pacheco, Cris, Nilsson, Cristina Vargas, desde Australia, fiel seguidora de Grupo Aristide, un besito. Adri González. Bueno, chicos, hoy tengo un invitado súper especial que es un abogado, partner de Grupo Aristide. Ustedes saben que Grupo Aristide tiene cuatro partners. Hola, Iris. Está Alicante, Valencia, Almería y Sevilla. Entonces, fenómeno, los partners nos representan a Grupo Aristide en esas comunidades autónomas que, como bien todos ustedes saben, hay tanta necesidad de asistencia letrada en materia de extranjería. Nuestros partners, que seguramente están todos súper mega conectados. Aquí está Victorieta. Hola, Linda, desde Buenos Aires. Victoria. Mira, aquí está ya Holguín Abogados, que es Mónica Holguín, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, partner de Grupo Aristide. Guillon, esta que no te pierdes una, cariño, por favor. Buenas tardes, letrada Mónica. Bueno, vamos a comenzar. Hoy tengo un invitado que es gran partner, amigo, compañero, más que nada, pues somos paisanos y porque nos queremos mucho, ¿no? Porque, por nada. Michael Quintero Cabrera, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Hoy nos va a estar contando un tema mega interesante para todos los estudiantes que todavía se siguen creyendo, porque ustedes saben que ustedes son filósofos, ustedes son matemáticos, todo el mundo sabe de todo. Yo estoy flipándolo con los inteligentes que son ustedes. Entonces, compartan, por favor, este directo porque es súper importante. El letrado nos va a contar, sobre todo, cómo pasar de la residencia de estancia por estudios. Aquí está Eduardo Poblete de Luján, desde Luján, de Cuyo, Argentina. Ay, Eduardo, te mando un beso grande. Fiel seguidor también. Chirino, que está por ahí, con sus mensajes romanticones. 54 y 57, Adelmar. Bueno, les estaba comentando que todavía los estudiantes, ustedes saben que no se acaban de meter en su cabeza, que ya no tienen que estar en España tres años, de Kellington también, Silvita Magallanes, Roxy Kimi, que no tienen que estar tres años ya como estudiantes, sino su primer año de estudiante, cuando ya han culminado sus estudios, que tienen que ser superiores al nivel 6 del marco de las cualificaciones europeas. Pueden ver... Belubru, ¿cuál es la risa? Porque ya no me estoy riendo. Estoy dando muy serio hoy, fíjate. Mira que yo soy la reina de la pachanga, si hay que reírse algo, tú me dices y ya está, y nos reímos todos, ¿vale? Bueno, como les estaba contando, ya los estudiantes no tienen que esperar esos tres años. Entonces, por favor, vamos a ver si se nos conecta el letrado para que Michael Quintero, partner nuestro de Sevilla, de Andalucía y Olé, nos explique detenidamente, al menos nos dé un pequeño resumen, porque ustedes saben que tenemos poco tiempo en nuestro programa, nos dé un pequeño resumen de cómo hay que presentar esa residencia para la búsqueda de empleo, que a muchos de ustedes, estudiantes, conectados, no les gustan. Kelinton 65, Estela Simpática, Marina, imposible que dejes de reír. Yo me voy a morir riéndome, así, mira. Todo el rato. Dice Epobletar, vamos a pachanguear, que tanta falta nos hace. Pachanga, hasta que se seque el malecón. Esto es que me salgo, ustedes lo saben, así que, y con estos truenos de que nos van a encerrar, de que no nos van a encerrar, de que si la vuelta al cole, de que si no se va a volver al cole, de que si van a haber, ay, ¿cómo es que le dicen ellos? Rastreadores. Michael Quintero, rastreadores. Pero bueno, vamos a darle protagonismo a nuestro partner, Michael Quintero, que vamos a hablar de esa residencia para la búsqueda de empleo para los estudiantes extranjeros en España, que es un tema súper interesante. Vamos a estar 15 minutitos con Michael Quintero. Vamos a hablar sobre este tema que a muchos de vosotros os interesa y que es de especial interés para no estar tres años aquí. Así que, el escenario, todo es tuyo, letrado. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas tardes. Ay, me encanta verte así online, porque así es como único te veo. Ya me traen tiempos mejores. Qué bonito, maravilloso. Bueno, mira, he hecho una pequeña presentación, porque hoy he tenido como un... Hoy he tenido un texto técnico. Tú sabes que las cosas del directo y la cosa, y los audífonos no se me caigan, entonces el rollo da. Conclusión, estaba contándoles a los seguidores que, por favor, compartan este directo. Primero presentarte, mi querido y adorado Michael Quintero Cabrera, casi familia, porque yo soy Pérez Cabrera, y tú sabes que los Cabreras vienen de la Leona de Judá, y la Leona de Judá está que se sale hoy. Hoy me la llevaba para el hospital, y tú sabes, aquello fue de Calentico y de Mamey. 0,02, imagínate, 0,02 en el estado inmunológico de mi madre, y eso es de 7, 0,02. Mal. Pero bueno, no importa, ella, todo chévere ahí, ella, viviendo la vida. Sí, 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 total, total. Bueno, mira, oye, una cosa, quiero saludar, ahora que he visto que se ha conectado a mi ex jefe, querido amigo, a CIDI Asociación, que es una asociación de inmigrantes que es reconocida por más de 20 años en España, ha llevado regularizaciones de inmigrantes, dirigida por Liumila Melinkova y Jorge Montoya, por favor, están en el centro de Madrid, son grandes profesionales extranjeristas, maravillosos, y se los recomiendo también 100% para aquellas personas que pueden acceder al centro de Madrid. Bueno, Michael Quintero, te quiero, primero que toda, segunda, he dado una pequeña introducción para decirle a todos nuestros seguidores la importancia de la solicitud de esta residencia para la búsqueda de empleo, que todavía muchos no saben que existe, y te doy la palabra, el escenario es tuyo, y que nos cuente que estos muchachitos estudiantes no tienen que estar aquí tres años. Dale. Muchísimas gracias, Michael, muchísimas gracias por la presentación, que la has escuchado. Sevilla y Olé, Sevilla y Olé. Bueno, ya sabemos que son tus características y te lo agradezco. Buenas tardes también para todos. Bueno, como un poco lo vas comentando, quería marcar un poco cuál es el procedimiento, los requisitos y este tipo de autorización, que es relativamente reciente, nuevo, puesto que ha entrado en vigor en septiembre del año 2018, a partir de la transposición de la Directiva 2016-801. Bueno, y bueno, a modo de preámbulo, solamente quisiera que todos los participantes entendieran que esto forma parte de una política migratoria europea, que lo que intenta es retener el talento y fomentar la movilidad profesional y cualificada de los estudiantes, y también la inversión que se ha hecho en la formación de esos estudiantes, que no se pierda porque no exista un procedimiento administrativo que les permita, al menos intentar, recibir en España, que es el objetivo de esta autorización. Un segundo matiz que también me gustaría incorporar es que este tipo de autorización que viene recogida en la disposición adicional 17ª, la que conocemos como ley de emprendedores, no solamente sirve para la búsqueda de empleo de estudiantes, sino también cuando se tiene o se está en condiciones de presentar un proyecto empresarial. Es el mismo tipo de autorización, también para estudiantes, que vamos a comentar ahora, pero que no solamente está pensado para la búsqueda activa de un empleo en España relacionada con los estudios, sino también si se pretende iniciar un proyecto empresarial con unas características, pero que también esta es como la parte menos conocida, digamos, de esta autorización que, como decimos, lo que es... Te tengo que interrumpir, porque tú sabes que mi amigo Guillermo Morales Cata de Legaltín, él, aunque esté en la playa, es azul donde él está metido, ¿me entendiste? Él no sigue y nosotros lo seguimos a él. Entonces, claro, mi amigo Guillermo ha hecho un comentario muy bueno, que yo también comparto y que estoy segura que tú también, pero bueno, quiero leerlo para nuestros seguidores, que dice que la transposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español es uno de los peores engedeos jurídicos en el derecho de la extradería. Imagínate cómo debe estar de caliente y vamos a morales Cata con la disposición. Pero bueno, independientemente de eso, Guille, que yo comparto lo mismo que tú, porque es un desastre, estos muchachitos tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de residencias, que aunque sean los lucrativos, como bien tú dices, es un desastre, pero... Es que si entramos en la parte técnica de cómo el legislador transpone las directivas a trompicones malamente y en el último minuto, después de las multas de la comisión, entonces ya aceptaría para un directo que no... No, no nos da Instagram, porque tú sabes que Instagram nos consta. Un terreno muy ventanoso que... Vamos a hablar de lo que se puede hacer y no ponernos aquí a arreglar el mundo, porque esto es complicado. Correcto, es lo práctico. Entonces, bueno, comentar para todos que, bueno, en primer lugar, que esto está pensado, aunque parezca una obviedad, este tipo de autorización está pensada para estudiantes extracomunitarios, que también me ha surgido en el espacio una duda de un estudiante, bueno, mire, usted si tiene un pasaporte de la Unión Europea, no necesita acogerse a este tipo de... porque tiene libre movilidad y libre libertad de residencia y de circulación. ¿Qué comillas tú, por allá? Y hay discos que puedan colgar a la franja, ¿vale? Entonces, concretamente, entrando directamente en los requisitos que me gustaría comentar un poco, es que el más importante de todo es contar con una autorización previa de estancia por estudios o la propia misma, ¿eh? Que no, no, de que, bueno, ahora voy a, voy a estudiar, o no tengo permiso, voy a estudiar. Esto está pensado para quien agota un permiso de estancia. Esto se convierte en un... Este permiso es un permiso de residencia que se tramita como una, digamos, una no lucrativa. Ahora comentaremos un poco el tema de los medios económicos, de la presidencia de medios, pero no es una estancia como sucede cuando el estudiante está en el periodo de formación, ¿no? Y lo cual es interesante también que todos conozcamos y tengamos presente que este permiso sí nos sirve para la estancia legal, perdón, para la residencia legal y continuada a efectos de solicitud de nacionalidad española, no así la estancia previa por estudios que pudieron haber tenido. Yo te voy a hacer una pregunta, fíjate. Tú sabes que a mí, yo te voy a hacer una pregunta, porque a mí también, a nosotros también nos preguntan mucho si nosotros también la explicación es coherente, pero yo quiero que me la digas tú, porque estoy segura que es fácil. Mira, esta estancia por estudios, que es por un año y que es improrrogable, porque no se puede prorrogar, supuestamente, ¿no? No se puede renovar. ¿Estamos hablando de esta residencia o de la estancia previa? No, estamos hablando de la residencia ya no lucrativa para la búsqueda de empleo. Yo entiendo. Es una residencia, no es distancia. Claro, es una residencia. Entonces, yo entiendo que un estudiante que accede a este permiso, que se lo dan por un año, fíjate, cuando llegue el año tendrá que, o antes del año, tendrá que modificar la cuenta ajena o cuenta propia, lo que sea, pero bueno, a lo que voy. Y si este estudiante es nieto de un español de origen, puede presentar la nacionalidad al año. Es que al cabo de ese plazo ya tiene el año que exige la normativa de adquisición de la nacionalidad. Ya ha estado un año de residencia legal. Entonces digo que sí, claro, porque la gente me dice, claro, pero bueno, fíjate, una de las preguntas también que a nosotros que nos preguntan mucho es, ya, pero como esta residencia no se puede renovar, sino que se puede modificar, fíjate, yo entiendo que si este chico ya cumplió un año y presenta su modificación por el artículo 200, como bien está diciendo aquí Guille, que lo veo entretenido, parece que la playa, el sol no le da. ¿Entiendes? Yo digo, bueno, Guille, te mando un beso súper grande, te amo mucho, y te extraño, vente para acá. Yo entiendo, Michael, que se puede hacer, porque hay muchas dudas en respecto. Quiero que me cuentes. A ver, la duda, la principal duda que yo veo respecto al tema no es al momento de la solicitud. Entiendo que sí es completamente procedente en el sentido de que, si es nieto de español, el plazo de residencia legal se reduce al año para la solicitud de la nacionalidad española. Sí. Ya ese año lo tiene. Ya lo tiene. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema viene en que la normativa exige que en el momento de la jura o de la promesa de nacionalidad tiene que tener una residencia vigente, que ya no la tendría si no ha logrado regularizar no por otra vía. Sí. Porque eso no es prorrogable. No sé, es cuestión de, sí, sí le vale para presentar el trámite. O una nueva solicitud, porque en Madrid se permite hacer la jura con, eso es lo de la irregularidad sobrevenida, permíteme que yo te interrumpa, porque estoy pensando lo que me están preguntando, te estoy también preguntando, ahora te voy a preguntar del silencio administrativo. Entonces, claro, yo entiendo que yo no tendré residencia legal en el momento de la jura, pero si presento un expediente nuevo, sí, porque en Madrid no es necesario, pero a lo mejor en Sevilla, sí. ¿No es necesario que la situación de regularidad al momento de la jura? Sí. ¿Depende del registro civil? Depende, porque es lo que le estoy diciendo, depende del registro civil, porque en Madrid, por ejemplo, no hace falta. Lo que pasa es que en Madrid sí te piden un justificante de residencia, o está en trámite, o se está solicitando, no te exigen que la tengas vigente, pero sí te exigen que tengas un justificante de residencia, porque ya no se había pasado con un cliente del 2012, imagínate que se lo concedieron en el 2012. Pero bueno, yo entiendo que se alineen los astros y que ya se quite eso, porque efectivamente comparto el criterio también de Guille, que está por ahí, que es una irregularidad sobrevenida y que no se debe hacer. Pero tú sabes que aquí estos señores, cada vez que se sientan, piensan, entonces te encuentras cada cosa por ahí, que todavía es un poco raro. Claro, es que uno de los temas que yo quería, que no quería dejar pasar por alto de ninguna manera, ese es el tema de los recursos, ¿vale? Yo aprovecho que ya ha salido un poco el tema y lo traigo a colación. Vamos a ver, este tipo de procedimiento es un procedimiento que está pensado para que la administración lo resuelva con agilidad en un plazo de solamente 20 días hábiles, un mes mal contado aproximadamente, la administración tiene que dar respuesta a esta solicitud de permiso de residencia para la búsqueda activa de empleo, ¿vale? Y el sentido del silencio administrativo en el caso de este procedimiento en concreto es positivo, lo que significa que si la administración no es capaz de resolver ese expediente dentro de los 20 días, se entiende con utilidad, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que producto de las mismas irregularidades, por no llamar chapuza, que hemos hablado antes de las transposiciones y de manera en que esto se lleva al ordenamiento jurídico, no se prevé por el legislador el tema de los recursos. Entonces, una resolución denegatoria de un permiso como el del que estamos hablando trae un pie de recurso de reposición. ¿Qué pasa con esto? Que sí, tienes la resolución denegatoria en 20 días, por ejemplo, ¿no? Antes de los 20 días te tienen que denegar porque si no serían admitidos, ¿no? Esa resolución viene denegatoria y tú entiendes como profesional que está mal fundamentado o que es susceptible de recurso, ¿no? Sí, que está mal motivado. Presenta un recurso de reposición y ese recurso de reposición no tiene ninguna prioridad ni ninguna celeridad como lo tuvo el procedimiento principal. Y ese recurso de reposición es carne de la fila de todos los demás recursos, de todos los procedimientos y aquí en Sevilla, por ejemplo, un recurso que presentemos ahora pueden estarlo resolviendo. De reposición estoy hablando, en nueve, diez meses. Entonces quiero decir que la esencia de lo que es el permiso que se crea... Se pierde, se pierde. Se pierde totalmente porque no... Pero escucha, que eso pasa, te digo yo, eso pasa, eso pasa, mira, por ahí me están... Oye, hay un montón de despachos, hoy todo el mundo conectado, esto está buenísimo. Mónica, dice Mónica, nuestra partner de Valencia, que depende del registro civil, ¿dónde? Que depende del registro civil que te toque y del funcionario que te toque. Y a CIDI, tú sabes que yo quiero mucho a los de CIDI, amo a los de CIDI muchísimo, porque yo soy una persona que es bien nacido, ser agradecido, una cosa de esas. Y quiero mucho a Jorge Montoya, que seguramente será él, o no sé si será el de un mila, pero también te mando un beso. En el despacho hemos presentado 30 días antes de la caucidad del permiso de la búsqueda de empleo. Extranjería nos ha vuelto a conceder distancia de estudiante. El estudiante, por eso quedó a media ahí. Pero bueno, me está escribiendo así, Mónica me está diciendo, dice, en Valencia depende de la interpretación del funcionario del registro civil con relación a lo de la... A lo de la... A lo de la anterior. Y luego, y luego hay una pregunta sobre el silencio que te quería decir, porque te explico, en la UGE con los profesionales altamente calificados pasa exactamente lo mismo. La UGE se pasa por el arco del triunfo, porque tú sabes que no tengo pelos en la lengua, ese es mi hasta favorito, sin pelos en la lengua. Se pasan por el arco del triunfo los 20 días y entonces que si te lo notifico, no te lo notifico, que si te lo notifico, que espérate, que entonces pídeme el certificado de silencio para meterme tres meses para dártelo. Y entonces, ya veremos, eso es en el caso de los silencios y en el caso de las denegaciones, tú sabes que un recurso de la UGE puede tardar año y medio en que te conteste José Abascal. Es alucinante, con lo cual, con esto pasa lo mismo. La gente se agota. Claro. A lo que voy, Estela. Por eso yo creo que lo más importante que debemos transmitir también es la importancia de presentar expedientes como este, que se supone que son de mayor celeridad porque la legislación obliga a la administración a resolver en un plazo breve o de lo contrario tiene que conceder. Es importante que la gente entienda que todos sepamos que si ese expediente va perfectamente presentado, ordenado y con la documentación que le quería, es importante no solo por el éxito, sino porque a lo mejor por cualquier error o por cualquier mala interpretación sale denegado una cosa que se puede corregir en vía de recurso, pero ya perdimos la celeridad de los 20 días porque ya el recurso después tiene sentido negativo y no tienen ningún tipo de prisa. Lo ponen en la fila y usted espere el tiempo que sea necesario porque tenemos mucho trabajo. Sí, en Valencia, dice Mónica que también en Valencia tarda 8 o 9 meses un recurso, pero fíjate, siguiendo el hilo de Asidi, Asidi nos dice que nos estaba contando, es que en el despacho hemos presentado 30 días antes de la caucidad del permiso de búsqueda de empleo. Extranjería no ha vuelto a conceder el permiso de estancia del estudiante y el estudiante ha tenido que volver a matricularse en un máster. ¡Buah! Eso es de ¡buah! Pero bueno, bueno, yo monto una clase de show en la puerta ahí desde la calle Silva. Que da igual lo que le pida a la extranjería. Da igual que le diga. Yo creo que uno de los puntos más importantes, Michael, que se tiene que tener en cuenta y para todo el mundo que comparta este vídeo, fíjate, es súper importante. Vamos a ver qué pasa en Sevilla y allá en Andalucía porque tú no solo manejas Sevilla, tú manejas Sevilla, Huelva, Málaga, por eso, en esa parte de Andalucía de allí, fíjate, una de las cosas súper importantes que está pasando en Madrid es que tú sabes que los estudiantes terminan las clases en junio, pero se gradúan en septiembre. Entonces no le dan el título hasta septiembre y entonces en julio se le acaba la tarjeta y entonces hay que presentar un certificado de estudios terminados porque no les vale con un certificado que diga que está pendiente de títulos. No, tienen que ponerle las notas, la culminación de las notas, lo que eso está pasando en Madrid, ¿vale? Ahora, porque la disposición esta 17 exige que tú presentes los estudios terminados y muchas de las escuelas de negocio como, por ejemplo, la escuela de negocio de Aristegos, que no es el caso, pero bueno, escuelas de negocios privadas con titulación propia, los cursos de los alumnos si se caducan en julio, el acto de graduación se hace en septiembre, entonces estos alumnos no van a tener su título hasta septiembre, pero la tarjeta de estudiante caduca en julio. Pero además, Estela, los títulos, al menos a nivel de universidades públicas, tardan muchísimo más tiempo. Muchísimo. Lo que tiene es un resguardo de haber pagado la solicitud del título. Eso en el caso de los públicos, porque en el caso de los privados se le da un certificado al alumno, se le da un certificado donde se le dice usted ha culminado su estudio satisfactoriamente, estas son las notas de sus evaluaciones y chao. Y luego ya le doy el título cuando salga. ¿Entendiste? Aquí en Chivilla, por ejemplo, en concreto, hay que aportar el resguardo de la solicitud de ese título con el pago de las tasas correspondientes y un certificado de estudios terminados también. Ajá. No tiene notas, ¿por qué? Porque también uno de los requisitos es tener más de 6 como calificación del marco europeo de cualificaciones, pues este es lo que invitan también. No vale un tipo de... ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! Por eso, por eso, es que, claro, cada uno va haciendo y va marcando un poco, estamos en lo de siempre, en los reinos de taifas de las oficinas de extranjería de las provincias. ¡Se acerca el invierno, Michael! ¡The winter coming! Aquí yo suelo presentarlo con eso, con el resguardo de haber pagado la solicitud del título, pero además con la documentación. En cuanto al resto de requisitos, Estela, que, bueno, por comentarlos, también exigen un seguro médico. Un seguro médico, ya sabemos, con las características que tienen otros permisos, que tiene que... No nos vale, porque también muchas... Me ha pasado también en este trámite, no solo, sino en otros, y te habrá pasado a ti mucho, que con el tema de la universalidad de la sanidad, el cliente muchas veces te dice, pero yo tengo tarjeta sanitaria, yo tengo médico de cabecera, yo tengo acceso a todos los servicios del Sistema Nacional de Salud. ¡Uy, así, así es ese tema, y no lo entienden, y no hay manera de que lo razonen. Es complicado, es complicado de entender. Sin carencia, sin copago, con repatriación, la, 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 no, 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 se te cae la lengua, la lengua se te cae. En ese plan. Y otro elemento importante, Estela, a ver, que ya lo hemos tocado un poco de esos rayos, pero que me parece también muy importante, es que este permiso, es un permiso de residencia que no trae autorización de trabajo. Es un permiso que se equipara a las no lucrativas, a las residencias no lucrativas, y por tanto, entre los requisitos exigen también un mantenimiento de recursos suficientes. para el mantenimiento de recursos suficientes, pues ya sabes que existe el formulario tipo este de declaración responsable, que eso es un arma de doble filo, lo de la declaración responsable, porque primero dijeron que bueno, que con la declaración responsable, y ahora que la declaración responsable y los extractos bancarios, también. Correcto. Yo en mis asuntos que he presentado, presento, porque ya estamos con el tema de los, aquí por ejemplo, para muchos otros trámites, te exigen que el certificado de saldo sea certificado de saldo medio del último año, para evitar la suspicacia de las personas que le prestan un dinero, lo meten en el banco, sacan un certificado a fecha de hoy con los recursos que le está exigiendo el trámite en concreto del que estemos hablando y mañana lo devuelven. Entonces piden un certificado de saldo medio. Entiendo yo que en este caso concreto debería oler el saldo a fecha actual, a la fecha de la solicitud del trámite. De cualquier manera, para que todos lo tengamos claro, este mantenimiento de recursos suficientes, en el caso de este permiso en concreto, lo que te exigen es un mínimo del 100% del IPREM, el famoso IPREM que lleva varios años congelados y que está en 537,84 ahora mismo. Sí, sí, ahora mismo. Si presentas un certificado bancario como que tienes en tu cuenta 7,680 euros, con eso es suficiente. Y hay una excepción, hay una excepción para el que no tenga esa cantidad, esa cantidad queda reducida al 50%, en caso que puedas demostrar que tienes garantizado el alojamiento durante el año de la residencia. Allí también es así, entiendo. Pero a mí te exigen que demuestres que está pagado. ¿Vale? Exactamente. Winterfield, estamos en... Entonces, fíjate, esto es como juego... Tuviste las palabras del presidente Sánchez hoy. Esto es como juego de trono. Aquí no se salva ni el tato. Al final, voy a ser yo la presidenta del gobierno porque al final estoy ido. Este es el tema. Es horrible. Esto es como Winterfield. Entonces, el mundo hace lo que le da la gana. Este dice una cosa, que dice otra, el otro dice otra. Bueno, ahí Guilla me está haciendo una observación que también quiero que le expliques que sería súper interesante el aporte de LegalPink que nos ha contado que dice que no cualquier titular de permiso de estancia por estudio puede modificar a la búsqueda de empleo. Eso es verdad. Es que tiene que tener los estudios culminados. Era lo que hablábamos del estudio. Y superior al nivel 6 porque a muchos aquí dicen no, yo estoy haciendo un cursito de 5 horas y soy bachiller. No, la lai. Solo los profesionales. Exactamente. Hay un cuadro en dependencia del grupo profesional, digamos, el de calificaciones y tiene que encuadrarse dentro de eso. Por supuesto. Por supuesto. Es decir, no cualquier estudiante porque también tengo, también tengo, me gusta mucho la salvedad, a ver qué pasa en Sevilla porque aquí hay estudiantes extranjeros que están haciendo el grado que son 5 años y entonces, claro, ya esto es, entonces ya se creen porque terminamos el segundo año de grado, ya ellos son la búsqueda de empleo. Digo, no, cariño. No, cariño. Te digo más, Estela, no sé si has visto el caso, pero yo ya me ha pasado. Si tú has terminado los estudios, pero tienes prácticas curriculares pendientes dentro de esa formación. Aquí pasa lo mismo, no te dan eso, porque si no acaban las prácticas curriculares, nada, correcto, correcto. ¿Allí pasa lo mismo? Igual, 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 sí. Horrible. Con prácticas, con todas las asignaturas superadas, aprobadas según el nivel, si tiene unas prácticas curriculares pendientes o cursando, le dice, no entra. No, es que se me acaba el permiso de estancia, pido una prórroga, pero por aquí no entra. Qué bueno, Mike, durísimo. Y bueno, hemos tocado también un poco el plazo de presentación, que al igual que sucede con otros permisos, con otras modificaciones o renovaciones, en este caso, se admite con un máximo de 60 días naturales con antelación a la fecha de caducidad de ese permiso de estancia como estudiante y 90 días posteriores. Siempre es recomendable, dado al funcionamiento de la administración, presentarlo con carácter previo. Yo soy de los que coge un calendario y con la tarjeta en una mano y el calendario en la otra, le digo, presentamos un día, los 60 días justo, ¿vale? Porque es que nos podemos ver envueltos en un recurso o en lo que sea y esa persona... Por una inadmisión. Claro. Y lo otro, hay que ver también lo que te he dicho, ¿cuándo culmina los estudios? Porque en Madrid, por ejemplo, hay alumnos que nos hemos encontrado que culminan en julio pero no se gradúan hasta septiembre, pero la tarjeta la caduca en julio y entonces, claro, eso es un problema porque tienes que estar mirando, bueno, espérate, sí, no, no, entonces, renuevo la prórroga de estudio, no la renuevo, sí la renuevo, entonces, es como un problema para ellos, por eso es importante hacerlo dentro del plazo establecido. Y luego ya cada maestrillo que tenga su librillo y que lo organice como cada quien entienda que lo tenga que organizar, pero mientras tanto, sí que es bueno saber cómo funciona el lado del banco de las cosas. Otra cosita, Estela, que me parece también muy importante para todos, este permiso, esta autorización de residencia es potestativa, o sea, no es obligatorio que un estudiante extranjero con un permiso de estancia que culmine esos estudios tengan que solicitar esta autorización no lucrativa, o sea, sin permiso de trabajo obligatoriamente. Si esa persona tiene una oferta de trabajo en firme, puede directamente solicitar el permiso correspondiente de cuenta ajena, cuenta propia, incluso el de prácticas de la disposición decimontaba, que no es necesario pasar primero por la búsqueda activa de empleo y modificar el nombre que aparezca el empleo. En Madrid, yo no he hecho ningún caso de eso. Los míos van todos a la búsqueda de empleo por curarme así en salud, en el Espíritu Santo, porque en Madrid son muy raritos, papito, ¿vale? Y de ahí van directamente a prácticas o van directamente a, es verdad que nuestros estudiantes hay muchos que han ido directos de estudiantes a prácticas sin pasar por la búsqueda de empleo, sin pasar, pero el que no pueda pasar a prácticas porque eso es lo más asertivo, ya que dentro de la búsqueda, dentro de la modificación del cuenta ajena en Madrid hay que hacerla 60 días antes cuando tengas la búsqueda de empleo porque si no te aplican el catálogo de profesiones en cuenta ajena. Yo no sé en Sevilla pero en Madrid es así. Por eso es preferible que primero vayan a lo que es la residencia para prácticas. Oye, buenísimo todo, de verdad. Bueno, quiero que tomen nota por favor de todos los punticos que nos ha dado el detrás. Se ha ido el tiempo volando, que se ha ido el tiempo volando. Lo que pasa es que Instagram es así pero a mí me gusta porque entonces tú sabes que yo vivo contra las cuerdas, a mí me gusta siempre así la acción. Entonces ya me lo corta, entonces ya me quita la inspiración y entonces no. Pero sí que es importante porque mira, estos speech, Michael, tú sabes que a la gente le interesa muchísimo y luego también está claro, quiero que me digas la dirección de tu despacho, quiero que me digas un correo para que todos los que viven en Sevilla, Málaga, que estén por ahí abajo, que saben que hay veces que necesitan a alguien que le represente físicamente sobre todo esta asistencia letrada y ahora que todo puede ser online pero que también es importante tener a un abogado de confianza en esos lares. Yo te pido por favor que les cuentes a ellos dónde está tu despacho porque ellos se están en un lugar muy bonito pero cuéntense. O sea que Sevilla tiene un color especial. Bueno, pues el despacho, la dirección concreta del despacho es en Sevilla Este que es una barriada y la dirección concreta es Avenida Alcalde Luis Uruñuela número 6 módulo 422 Sevilla. Eso es, ¿vale? Y el correo electrónico para la cita previa porque ya sabes con todo esto del COVID y tan pues preferible primero contactar o contactar Cita previa siempre primero que nada porque si no no se puede atender a nadie. Dile el correo de la cita. Pues para la cita sería mquintero mdemadridquintero arroba icasevilla todo junto ¿vale? Michael Quintero el mejor oye pues si a ver esto se va a quedar colgado en el Instagram vale un segundito un segundito que me entró una llamada nunca me entra nada pero hoy me entró algo entonces que vincorne tú sabes que a mi hijo le he puesto que vincorne que vincorne de Jesús como la chona porque siempre tiene hambre porque siempre es horrible no se puede con él sí gracias Guille por tu intervención por tus aportes porque es muy bueno esto es una materia nueva tenemos que saber qué pasa en todas las comunidades autónomas cómo se está reflejando todo esto en diferentes comunidades autónomas Guille me pone que excelente exposición Michael tu compañera de Valencia también te dice que partner de Grupo Alistema Rock and Roll Baby lo importante de todo esto es que nos llevemos la importancia de por qué tiene que hacerse siempre con un profesional y de que esto lleve una pauta estitulada y que por su puestísimo el tema de los recursos porque después nos vemos empantanados nos llegan al despacho casos que no hemos presentado y que hay que intentar sacar y que ya es muy complicado se hace cuesta y que ya hemos perdido el tiempo y no se puede resolver entonces nada yo te agradezco te quiero mucho nos vemos mañana en el directo especial que va a salir esta tarde para liar la parda con el tema de las citas de huella porque estoy hasta las narices de este temita de la cita de huella y la matraca y no se resuelve ahora resulta que estos días yo creo que esta gente me vigilan a mí me han puesto una cámara en el móvil porque ellos se enteran de lo que yo hago entonces imagínate tú que yo creo que me están vigilando porque saben que yo voy a hacer un directo vamos a hacer un directo con muchísimos abogados y gestores de toda España para hablar sobre esta problemática que son las citas de la huella y ahora resulta que se están portando bien a Luche a no sé qué Barcelona hoy La Coruña pero ellos no saben que les voy a dar hasta la médula porque eso va a tener que resolver de una sola vez mañana nos vemos a las 5 bueno nos vemos esta tarde para el café jurídico a las 7 así que nada te quiero un abrazo grande y gracias por los aportes por favor chicos seguir al Instagram de Michael Quintero Cabrera letrero del Ijulustre Colegio Abogados de Sevilla partner de Grupo Aristeo ahí está allá abajo en Málaga Huelva y Sevilla para lo que ustedes necesiten un besito Michael chao chao bueno chicos maravillosos y amorosos y bellos y preciosos de mi corazón os tengo que dejar por favor recordar enviarme todas las consultas al portal consultaweb arroba grupoaristeo.com si están por allá abajo para Andalucía también pueden contactar con nuestro partner de Sevilla Michael que él encantadísimo los va a atender si no los canso enviar a la central que nosotros se lo enviamos a Michael Quintero pues para debatirlos entre todos porque eso es importante gracias a todos por estar conectados gracias a todos por los aportes gracias a todos nuestros partners Legal Team Guillermo tú sabes que estoy que no tengo pelos en la lengua voy a usar un hashtag este ya es que vengo ya en esta segunda oleada que no tengo pelos en la lengua tú sabes con esta tarrubita que se sale así que mañana la vamos a liar muy par de internet de YouTube a ver qué pasa y este problema se tiene que resolver sí o sí con el apoyo de toda la comunidad de extranjeristas de España que son los que tienen que aportar en estos temas nada los quiero les agradezco el directo de hoy gracias a Michael Quintero gracias a nuestros partners que están conectados que están todos ahí gracias Guillermo Morales por los por los por los aportes gracias a CIDI asociación a CIDI en el centro de Madrid por favor que haya Andrés Mellado lo pueden buscar en internet googleenlo que ustedes son expertos en googlear gracias a todos un beso inmenso a todos los seguidores de Grupo Aristeo por favor enviarnos vuestros consultas al portal consultaweb arroba gruparisteo punto com vale y les mando un beso enorme recuerden que nos vemos mañana por YouTube en el directo que comienza a las 5 de la tarde citas de huellas la misión imposible del 2020 nos vemos gracias